Buenas tardes a todos ustedes, mis amigos, estamos hoy aquí reunidos nuevamente para poder tratar estos temas tan especiales que nos convocan a todos para poder seguir creciendo, aprender día a día más y sobre todo despertar nuestra conciencia. El día de hoy, en la tarde de hoy, vamos a recibir a un doctor, un especialista en un tema que realmente es muy polémico como es el hecho del descubrimiento de las momias de Nazca. Los invito a conocerlos y a compartir con nosotros este interesante tema. Le vamos a dar la bienvenida entonces a nuestro invitado, el doctor José Río López. Buenas tardes José, bienvenido. Buenas tardes María, le agradezco la invitación para tu programa y pues compartir con las personas que siguen tus transmisiones esta información sobre las momias de Nazca. Sí, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy amable en darnos esta oportunidad de conocerte y conocer tu trabajo. Sabemos que es un tema muy controvertido, pero realmente todos los que nosotros formamos parte de esta comunidad Reino de los Ángeles perseguimos y buscamos otros conceptos que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia. Voy a presentarte a nuestra comunidad para que ellos también te conozcas sobre quién sos y cuál es justamente tu tarea. El doctor José de la Cruz Río López es egresado de la Universidad Autónoma de Campeche de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Carrera de Licenciatura en Biología. Su desarrollo como profesional ha sido en el área de conservación de tortugas marinas en el campamento tortuguero de Chen Can, Champotón, Campeche, en los años 2001 y 2002. Desde el año 2016 hasta la actualidad se ha desempeñado como biólogo del Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Campeche de la Secretaría de la Secretaría de Salud, en el que se desempeña actualmente como analista y microcospista en la sección de parasitología y marea roja en el área de salud pública. Ha participado como ponente en distintos temas relacionados a la salud pública y en el año 2017, exactamente el 11 de julio del 2017, participó en la conferencia de las momias de Nazca en Perú, donde expuso los resultados de la investigación preliminar de los cuerpos tridáctilos de características de reptil. En 2018 ha presentado los resultados preliminares de su investigación de los cuerpos tridáctilos en el Congreso de la República del Perú. El 6 de noviembre del 2019 presentó el estudio histiológico y bioquímico de tejido en los cuerpos tridáctilos de Nazca en la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga de Ica, Perú. Realizó la conclusión del libro Descripción científica de Diapositivas de Hilda Rey, autor biólogo en este tema, el doctor José de la Cruz Río López, junto con el prólogo del maestro en ciencia José Jesús Salce Benítez. Bueno, le damos la bienvenida entonces a nuestro invitado y vamos a dejar que él mismo, bueno, comience con esta presentación, José, pero en realidad nosotros nos gustaría también charlar desde la amistad, desde este nuevo conocimiento, no solamente que puedas exponer, sino que también podamos hacerte preguntas. Sí, claro, con todo gusto. Saludos. Bienvenido. Pues bien, yo formé parte de un equipo que fue a investigar estos cuerpos en Nazca, Perú. Yo tuve conocimiento de ello en el 2016, en el mes de septiembre, y esto se debió de un amigo de España que se llama José Cernéyer, me hizo la invitación de participar en una investigación para estudiar unos restos que había tenido el conocimiento por parte del señor Luis Quispe, que posteriormente conoceríamos como Kraux, que fue la persona quien en un principio dio a conocer estos hallazgos. Entonces él estaba interesado en que se pudiera estudiar y es así como yo entré en contacto con el señor Luis Quispe para darle el apoyo de investigación que se pudiera requerir con lo que él tenía a mano. Es así como me interesó en el caso y me empieza a mandar rayos X, los dictámenes que le proveían los primeros o los primeros estudios que él con sus recursos podía hacer. Entonces era su interés el que se puede estudiar esto. En un principio me pareció correcto de su parte, pero bueno, pues el tema ya lo manejaba él como cuerpos, restos de origen, pues sí, desconocidos precisamente, pero pues en el tema ufológico. Entonces despertó gran interés que de hecho tuvo, se le hizo algunas entrevistas señalando sobre este hallazgo. Él se acerca con el Instituto Incari para darle estas piezas a que se iniciara una investigación. Entonces el Instituto Incari por parte del señor Thierry Yamín empieza a dar a conocer una serie de información, de fotos, rayos X que se empezaban a hacer en estos cuerpos. Tenía la participación del doctor, este, de un doctor, de un médico cirujano que estaba apoyando en el estudio. Y entonces yo de una u otra forma me enteré sobre esto que estaba ocurriendo y como ya tenía yo en inicio el contacto con el señor Luis Quispe, pude contactarme con Thierry Yamín, que es el presidente del Instituto Incari, para, por lo que hice inicialmente con el señor Luis Quispe, de tener el interés de estudiar estos cuerpos. Entonces yo le, yo hablé con él, con el señor Thierry Yamín, para que de una u otra forma nosotros pudiéramos apoyarlo con los estudios que se requerían para determinar si hicieran auténticos estos cuerpos o no. Entonces él me envié información y es así como iniciamos el proceso de conversación, pláticas, para que en el mes de 2017 nosotros hicieramos un viaje a Perú y pudiéramos investigar de qué se trataba esto. Posiblemente en el mes de junio se dio a conocer la información por parte de Gaya, que es quien nos apoyó en esta investigación a través del licenciado Jaime Maussan, que fue invitado para esta investigación. Él en un principio no quería involucrarse, yo le insistí, yo ya tenía el antecedente con él de haber trabajado una investigación, del cual tengo un libro que realicé. Y logré convencerlo alrededor de un mes que estuve insistente con él, enviándole la información que el señor Thierry Yamín ya me había proveído. se da cuenta o dimensiona sobre la posibilidad de que esto pudiera tratarse de algo real o pudiera tratarse también como de algo fraudulento. Y pues se tenía que investigar. Y es así como nos involucramos para de tal manera en el mes de abril viajar hasta allá. Entonces es así como inicia esta odisea en busca de lo que nosotros como especialistas, yo en el área de la biología, podíamos aportar al estar ahí viendo esos cuerpos. Es así como inicia todo esto. Nos parece por de más interesante. Estoy acá, bueno, un poco complicada con el audio, estamos. Pero de todas maneras está saliendo muy bien la transmisión. Te agradezco nuevamente, José, que te hayas acercado. Y quería comentarte esto. Inicialmente la investigación es más que importante y reveladora por muchos sentidos, que no solamente involucran el tema de la ciencia. Cuando me contacté con vos amablemente, comentaste el hecho de que más allá de las controversias, esto había que llevarlo adelante con algo que bien dijiste desde tu sabiduría, que es que con el tiempo se va a ir comprobando todo lo que es verdad o no. Pero hay un hecho fundamental. Esto es un hecho que sucede. ¿Nos podrías contar precisamente en qué año se descubrió esto de las momias? Y basado en eso nosotros, bueno, ya comenzaste a contarnos que vos te acercaste para poder realizar las investigaciones pertinentes que se hizo luego la invitación a Maussan para que pudiera participar. Y a priori, ¿cuáles fueron los estudios que se hicieron para esa comprobación que comentaste iniciada? Sí, fue muy importante el hecho de que nosotros fuésemos al sitio, al lugar donde se encontraban estos cuerpos. Teníamos que involucrarnos de manera directa. Ciertamente, el hecho de haber recibido fotos, fotografías, imágenes, videos, de lo que se veía ahí, cuerpos pequeños, pues ciertamente no podíamos tener una evaluación directa sobre ello, o una opinión. Cualquiera, en su sano juicio, diría que eso no es verdad, no es real, porque sabemos que de antemano, yo como biólogo, que no existe algo así en la Tierra, al menos en la Tierra, no tenemos seres con esas características que hayan evolucionado en el proceso de la evolución de las especies. Basándonos en ese principio de conocimiento, evidentemente hubiéramos desechado la idea de que esto pudiera ser real. Sin embargo, lo que a mí me llamó la atención es ver esos cuerpos con características del cual yo, desde el 2015, junto con el doctor José de Jesús Alce Benítez, veníamos investigando precisamente sobre un par de diapositivas que se encontraron en Estados Unidos, en Sedona, donde vemos un cuerpo de tres dedos, que tiene tres dedos, un cuerpo de característica no humana, que tiene pocas costillas, y que sus características nos relaciona más a un ser de tipo reptil que a un humano. Entonces, basándonos en esa experiencia y viendo estos cuerpos con esas características muy similares, es como nos acercamos para poderlo investigar. En este caso fue la curiosidad la que nos llamó claramente la atención, que es uno de los elementos básicos para la investigación científica, la curiosidad de saber de qué es lo que se trata. Entonces, es así como fuimos a ver esos cuerpos para constatar el hecho de que teníamos un elemento físico que se podía estudiar. Entonces, esa es la base principal, fundamental, de nuestra participación en la investigación. Excelente, José. Realmente pienso que más allá de estos preliminares, porque esto recién comienza, todavía está en una etapa donde hay mucho para investigar, lamentablemente, no solamente con esta cuestión de las momias, sino con otros descubrimientos. A veces pareciera que la ciencia como que se queda un poco corta en el hecho de poder descubrir ciertos elementos que nos lleven a verificar o no de qué es lo que nosotros estamos viendo y tratando. Más adelante, vamos a hablar de algunas preguntas que incluso nuestro grupo de gente nos ha acercado. Bueno, vos indícame cuándo podemos pasar las diapositivas o si querés comentar algo más. Bueno, te estoy acompañando. Sí, como comentario, fue importante el hecho de ver en primera persona esos cuerpos. Hicimos un estudio inicial de in situ de observación, que es uno de los elementos base, principal de la ciencia. Entonces, partiendo de ahí, se empezaron a dar por añadidura y en base a los elementos de la ciencia, poder hacer las observaciones, ver estos cuerpos, tomar la muestra, mandar a analizar, hacer estudios y al final de cuentas, pues teníamos resultados. Y esos resultados, pues indudablemente, nos podían dar elementos para sustentar si esto se trataba de algo real, de algo genuino o algo que pudiera haberse elaborado para poder engañar a la gente. Entonces, partimos desde ese principio y es así como inició todo esto, que hoy en día es importante señalar que dos instituciones de Perú, dos universidades, están haciendo sus estudios propios para saber si esto de lo que nosotros aportamos en una edición de investigación se corresponde en los mismos resultados. Entonces, podríamos iniciar, si gustas, las diapositivas para mostrar estos elementos que encontramos de la investigación y que se presentaron en su momento tanto en la Universidad de ICA como en el Congreso de la República de Perú. Ok. Entonces, recientemente tuve la participación por parte de la Universidad de San Luis Gonzaga de ICA que se me invitó para presentar esta, hacer esta presentación de los hallazgos que se tuvieron en el estudio inicial que nos ha llevado y que ha llevado a que este caso se pueda ampliar la investigación que es lo que nosotros en un principio hemos solicitado. Que sean otros científicos, otros investigadores que accedan a los cuerpos y que ellos den un dictamen respecto a ello. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, tenemos indicios y esos indicios se deben de ampliar en la investigación. Entonces, es aquí como podemos nosotros aportar esos resultados y que pues queda a consideración de cada quien si deciden aceptar que se trata de algo genuino en base a la evidencia científica o bien considerar que se trata de algo que no es cierto, que a consideración de cada quien saque su propia conclusión. Entonces, esta es la intención de presentar este pequeño informe y no convencer absolutamente a nadie respecto a si esto es real o no lo es. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Entonces, ha habido una polémica muy grande respecto al sitio de hallazgo. Ciertamente, hay una condición aquí por parte de quien lo descubrió, el señor Leandro Benedicto, de que el sitio del hallazgo no se diera a conocer públicamente. Porque eso iba a llevar situaciones que pudieran hasta cierto punto comprometer el sitio en sí. Una, que pueda ser tomado por parte de la autoridad y evitar el acceso a ese lugar. Otro es de que se pudiera al momento dado al dar a conocer este sitio llegar a mucha gente a pretender saquearlo. y entonces, este, y con la finalidad que esto ocurriese, se ha evitado el dar a conocer el sitio exacto de donde se encontró. Pero sabemos perfectamente que este lugar correspondería a un sitio en Nazca, entre Nazca y Palpa, donde se encuentran las figuras en lo que es en lo que es las áreas de desérticas del desierto. Entonces, eso es lo más intrigante sobre este hallazgo de estos cuerpos que se encuentra asociado a esas áreas enigmáticas del Perú. Entonces, es aquí donde tenemos en un radio de 50 kilómetros el sitio probable de hallazgo donde se encontraron estas momias, estos cuerpos desecados de tres dedos. Si pasamos a la siguiente. Bueno, aquí tuvimos la oportunidad de tener acceso a un determinado número de cuerpos de seres de características verdaderamente extrañas que en cierto modo en base a las descripciones biológicas de sus características y en el caso de la biología llamamos características fenotípicas que es lo que una especie en particular nos puede proveer para determinar su naturaleza biológica o su origen biológico. En este caso estos seres que es un conjunto de aproximadamente 10 cuerpos que pudimos analizar que pudimos ver al menos en los pequeños de 60 centímetros guardan una relación anatómica entre cada uno de ellos eso es lo más sobresaliente que son cuerpos de características humanoides pequeños brazos piernas tronco como las tiene la especie homo sapien eso llama poderosamente nuestra atención y es así como iniciamos las observaciones de cada uno de ellas de los que pudimos tener acceso y registrar la información mediciones pesos características que presentaban para poder tener una idea de ante qué estábamos ciertamente se señaló muchos dijeron que se trataba de elementos elaborados con cartón con pegamento entonces vino una serie de descalificaciones respecto a este hallazgo un grupo particular de personas pues pusieron su esfuerzo para denostar no solamente el caso o el hallazgo sino hasta nuestras personas nos atacaban a nosotros mismos nos trataban de desacreditar cuando que esto verdaderamente se trata de estudiar independientemente de quien lo haga o quien lo realice entonces este nos vimos este envueltos en este escándalo mediático que realmente no era no era necesario sino lo importante era obtener resultados de estos cuerpos que se estaban presentando de saber de qué se trataban entonces esto fue lo importante inicialmente la investigación in situ que es lo más relevante para que tú puedas determinar si lo que estás viendo ahí verdaderamente y este tiene el elemento suficiente para poder ser investigado en caso contrario lo desechas y no continúas la investigación porque pues de antemano no tendrías los elementos suficientes para poderlos estudiar pero aquí era interesante de saber de qué se trataba la siguiente imagen se hicieron una serie de estudios de investigación estos estudios de investigación están basados en análisis de laboratorio en análisis por parte de especialistas no corresponde plenamente a nuestra opinión personal sin no tener antes un elemento para poderlo sustentar en el caso particular de la piel de uno de estos especímenes logró hacer el estudio histológico es un estudio a través de la obtención de tejido y pasado por un proceso de extinción podiendo determinar la naturaleza celular o no de estos elementos y para ello se hizo el estudio de la piel de uno de estos especímenes llamada Victoria este especímen Victoria que es una de las que se mostraron en las imágenes anterior no de cabeza pero está sentada y con las manos y cada una de ellas en la rodilla se hizo el estudio histológico y nos demostró que se trataba efectivamente de un tejido 100% biológico de naturaleza biológica que esto era producido a través de un proceso de un ser vivo porque decían que se trataba de cerámica de madera que decían que era papel entonces nosotros teníamos que determinar de que se trataba y lo interesante en el estudio de este tejido de esta piel es que esta piel corresponde en si comparamos con lo que conocemos y sabemos tendría la característica como lo tiene la piel de un reptil recordemos que los reptiles son escamosos tienen unas placas queratinosas en el cuerpo que protege a estos especímenes en particular entonces lo que encontramos en este tejido de piel que recubre estos cuerpos es precisamente queratina como la queratina como la conocemos nosotros en las uñas en el cabello y hay una gran variedad de estas queratinas tanto las uñas de la mano como el de los pies y aquí teníamos este este elemento ya analizado y determinado de que se trataba de queratina o de un tipo de queratina del cual quedan todavía elementos que investigar estudiar saber la composición bioquímica de esta queratina y poder identificar son parte de los estudios que todavía están haciendo falta por hacer pero en la antesala propiamente de este hallazgo era precisamente de que estábamos al menos de manera superficial de tejido biológico y que no era otro elemento que fuera un elemento químico por decirlo así alguna pasta algún pegamento o algo con el que se haya elaborado esto entonces no no era el caso no fue el caso con este tejido y con estos elementos pudimos desarrollar entonces las presentaciones de ponencias que se hizo en el mes de julio para dar estos resultados posteriormente si seguimos a la siguiente lámina tenemos ese otro cuerpo llamada María es una momia de alrededor de 1.70 de estatura del cual se realizaron estudios de tomografía computarizada también inicialmente fueron hechas rayos X con los indicios que teníamos de los rayos X habíamos determinado que se trataba de una estructura conformada por un esqueleto interno y entonces teníamos ya estos indicios de que se trataba de algo biológico fuera de algo que nos imaginaran que nos podíamos haber imaginado en un principio que haya sido elaborado aunque pues hay muchos elementos que se utilizan para poder elaborar objetos que aparentemente se le da características como alguna vez estuvieron vivos pero no fue el caso nuevamente porque encontramos que había elementos anatómicos estructurales funcionales en su momento que tenían que ver más con un ser vivo que con algo inerte esos fueron los pasos que se fueron dando para conocer y determinar de que se trataba esto entonces esa momia tiene aspectos muy interesantes en sus características de antemano con esos con esas características que tiene como mano de tres dedos con cinco falanges pie de tres dedos con cinco falanges igual no tenía pelo no tenía pabellón auricular pues los ojos aparentemente eran de tamaño grande pero ya con los estudios por parte del especialista ha dicho que los ojos realmente eran de tamaño normal a cualquier persona la nariz tenía una pequeña nariz no como la nuestra era un poco más reducida en su tamaño aunque pues ciertamente como una característica distintiva diferente a un homo sapien pues no porque pues también tenemos estructuras nasales por ahí no iba la diferenciación entre un ser humano y algo que no lo fuese pero si había características como la falta del pabellón auricular que no tenía orejas y no vimos en ningún momento en las observaciones in situ de que estuviera cortado estuviera este modificado o alterado este cuerpo estaba totalmente intacto hasta el día de hoy lo está sin embargo se le han roto algunos dedos porque es un es una momia y y es frágil pero el resto esto en su constitución esta excepción de las caderas donde permanecía sentado pues el peso mismo del cuerpo afectó esas estructuras óseas de la sentadera de la cadera hasta el grado de fracturar lo que es el coxis estaba lastimado estaba deteriorado estaba este dañado propiamente pero fuera de ese contexto del daño no había en el cuerpo en sí algún indicio o evidencia de que fue cortada o que fue nuevamente pegada o se le había este puesto otros elementos para supuestamente ocultar esas modificaciones y llamó mucho la atención de estos cuerpos porque se encuentran envueltos en una capa blanquecina que muchos dijeron para descalificar que esto se podría tratar de algo importante de que se había uno que se había pintado pintura blanca para ocultar esas modificaciones luego dijeron que no que se había utilizado yeso para con la misma tónica de ocultar esas supuestas modificaciones sin embargo sabemos por estudios de laboratorio y no por opiniones ni suposiciones que ese polvo que envolvía estos cuerpos o que actualmente continúa poseyéndolo se trata en realidad de tierra de diatomea la tierra de diatomea ciertamente es un compuesto sílice que está constituido por microalgas fosilizadas estos ocurrieron su fosilización perdón ocurrió desde hace millones de años en el transcurso del desarrollo evolutivo del planeta tierra lo interesante es que al hacer el estudio de adaptación por carbono 14 nos encontramos con la sorpresa de que quien momificó estos cuerpos o los puso en esa condición sabía perfectamente que la tierra de diatomea era un excelente material de conservación en cuerpos para evitar su putrefacción para evitar que sean comidos por insectos por una serie de elementos que deterioraran con el tiempo estos cuerpos y fue un hallazgo increíble porque eso parecería más como que quienes momificaron estos cuerpos lo hicieron pensando en que en un futuro se pudieran encontrar y se pudieran estudiar estos cuerpos y parecía algo premonitorio por parte de quienes lo hicieron entonces es así como continuamos con la investigación y nos vamos involucrando más por estos hallazgos precisamente que nos íbamos encontrando en el camino en el proceso del estudio de los laboratorios que hacían si podemos pasar la siguiente imagen por favor hay características muy interesantes con respecto a esta momia la momia maría se le denominó de ese nombre por y en base a que el señor leandro benedicto rivera había sido este inicialmente de manera anónima y tierra y yamín le había puesto ese nombre de mario para ocultar su nombre que es real y evitarle pues alguna situación de problemas porque se estaba dando a conocer estos hallazgos y pues él no tenía la intención en un principio de que se supiera quien lo descubrió y entonces como él le llamó a él pues entonces quedó esta momia porque en el estudio parte de los especialistas que la vieron determinaron por las características anatómicas de las caderas correspondería más al género femenino entonces se determinó que se trataría de un espécimen de característica femenina o en el caso como el género humano la especie humana es mujer y es así que se le denomina maría y hay detalles muy interesantes solamente con ver hasta cierto punto las imágenes y que nos revela algunas características desde ahí nos hace llamar poderosamente la atención para poder saber o determinar de qué se trata en el caso de la momia maría encontramos así como la piel que investigamos histológico en los cuerpos pequeños pequeños en el caso de la momia maría encontramos en el antebrazo una serie de protuberancias que igual las encontramos en los cuerpos pequeños de 60 centímetros desafortunadamente no pudimos extraer piel para que podamos estudiar histológicamente y determinar si esa piel es similar al de los cuerpos pequeños pero bueno es parte del estudio y la investigación que queda pendiente por hacer que las universidades que hoy en día ya tienen esos cuerpos en su poder lo están investigando y otro detalle importante de la momia maría son sus dedos si ustedes pueden apreciar con la imagen que se encuentra pueden apreciar que son unos dedos muy gruesos mucho más gruesos que los dedos humanos que nuestros propios dedos entonces tiene características muy reveladoras este cuerpo otra característica que no mencioné y se me pasó fue el del cráneo es un cráneo mucho mayor que el nuestro el doctor este Salas quien es el especialista en rayos X determinó que la momia maría tiene un porcentaje del 19% mayor que el de homo sapien o sea un volumen craneal mucho mayor pues podemos ver que esa momia tiene el cráneo alargado este como como los que hemos que se han encontrado en los cráneos de paracas que son cráneos alargados pero el alargamiento del cráneo humano no varía el volumen del cerebro solamente se alarga pero el cerebro sigue siendo el mismo volumen en el caso de la momia maría el porcentaje del volumen es mayor que el de la especie humana eso es lo que se determinó por parte del doctor Salas esto se tiene que validar nuevamente con los nuevos estudios ya nos dirá la universidad de San Luis Gonzaga de Ica que es lo que ha encontrado si las afirmaciones iniciales que se dieron respecto a estos cuerpos se corresponden a lo que este es realmente y corresponde a este cuerpo por eso es importante que otros especialistas otros profesionales lo continúen estudiando si seguimos en la siguiente imagen nuevamente vemos que en el caso de la momia maría enfocándonos propiamente en las características estructurales de lo que es el pie propiamente pues vemos diferencia con la especie humana vemos un cambio en las estructuras anatómicas de lo que es algunos huesos que lo hace ser diferente y distinto a la especie humana se ha señalado o ha señalado que están estamputadas que están cortadas bueno al menos nosotros en nuestro estudio inicial no encontramos nuevamente ningún indicio de esas alteraciones y no es difícil poderlas identificar porque si a una momia tú le amputas un dedo en este caso dos dedos los laterales evidentemente va a perder la continuidad del tejido de la piel vas a dejar expuesto músculos vas a dejar expuesto estructuras óseas que cualquier especialista o forense puede identificar plenamente no se encontró sus cortes no se encontró suturas emendaturas algo un indicio que nos indicara que esto había sido alterado entonces al no haber esa evidencia física y con lo que encontramos con el estudio de tomografía computarizada concluimos de que las estructuras de manos y pies se corresponden a estructuras genuinas que no han sido alteradas y que en su integridad corresponde entonces a un espécimen con esas características fenotípicas evidentemente para que esto ocurriese debería de tener características genéticas que se pueden identificar de la presencia de solamente tres dedos en manos tres dedos en pies y la presencia de cinco huesos falanges que en el caso de la especie humana en nosotros solamente tenemos cuatro en los dedos a excepción de los dedos este oponibles entonces este y eso pues se tiene que revelar en estudios futuros sobre genética entonces ya teníamos estos elementos importantes que nos daban el sustento de que se tenían cuerpos con esas características extraordinarias y que se tenían que continuar en la investigación se tenía que llegar a una conclusión final pero nosotros no podíamos tener todos los elementos porque solamente tuvimos un tiempo determinado esos cuerpos como para poder ampliar la investigación entonces ante la imposibilidad de continuar con el estudio solicitamos que otros científicos otras universidades otras instituciones de investigación se acercaran al caso prestaran atención y lo pudieran estudiar entonces estábamos abiertos ante esa posibilidad aunque aunque desde un principio es un grupo de detractores no solamente personas que no pertenecen a las áreas de investigación o de alguna institución junto con los que sí pertenecen a instituciones del Perú momiólogos especialistas en paleontología se fueron sobre el caso dijeron que era un fraude que no se tenía que estudiar que ellos estaban seguros de que se había enterado entonces vino una serie de descalificaciones por parte de estas instituciones para que el caso se cayera pero lo más extraño es que querían decomisarlas se las querían llevar y con qué finalidad pues con la misma finalidad con que ellos en un principio negaron todo esto se hizo un informe donde se decía que eran huesos de animales diversos un conglomerado de tejido y este pero pues nosotros estábamos demostrando que esto no se trataba de un conglomerado de tejidos sino de algo bien estructurado anatómicamente con componentes biológicos de tejidos músculos tendones órganos internos etcétera etcétera que nos estaba indicando que esto representado representa algo de gran interés para su investigación y pues nosotros continuamos a pesar de todo esta descalificación de todos estos ataques nosotros continuamos insistiendo en que se siguiera investigando entonces pasamos a la siguiente imagen y este y pues hemos estado profundizando en el estudio en el análisis de estos elementos apoyados evidentemente con toda la información que nosotros fuimos recopilando durante ese tiempo que pudimos tener acceso a estos cuerpos evidentemente por las características de esos pies así como se están apreciando ahora mismo en pantalla tenía características que difícilmente la constitución anatómica como estaba difícilmente podía replicarse a través de una alteración porque ellos se descubrirían inmediatamente porque sabríamos que hay tejido cortado hay tejido eliminado hay este desplazamiento de los huesos de las posiciones originales donde estaría o correspondería a lo que conocemos de la anatomía humana y aquí con el estudio de las tomografías computarizadas no logramos encontrar nada de ello normalmente en opinión de nosotros como principales investigadores del caso sino con la participación de otros especialistas en una materia como es el estudio de tomografía de rayos X que también aportaron ellos sus opiniones y nos dijeron esto corresponde a algo genuino que no ha sido alterado que no ha sido modificado esas fueron sus conclusiones que sacaron ellos a partir de estos elementos que se obtuvieron de las tomografías y los rayos X y de la observación in situ que también pudieron realizar entonces tenemos elementos que al irlos reuniendo evidentemente nos llevaba a una conclusión de que esto era genuino y era real entonces aquí lo que nosotros vemos es precisamente lo que nos permite la tomografía computarizada que es una reconstrucción en 3D de esas extremidades de la momia maría y pues aquí como señalamos este que encontramos que hay tendones hay tejido hay músculos que ciertamente y repito nuevamente que si hubiera sido alterado cortado se veía este en primera instancia y con las observaciones directas hacia el cuerpo entonces no vimos nada de esto y pues eso alentó más nuestro interés en que se continuara con la investigación porque evidentemente si en un principio en un inicio hubiéramos visto y nos hubiéramos percatado de alteraciones pues simple y sencillamente no continuamos con el caso lo denunciamos porque así ha quedado establecido si nosotros encontrábamos que esto había sido producto de una alteración de una modificación evidentemente un fraude lo íbamos a denunciar y la persona quien entregó sus cuerpos pues tenía que este dar una explicación a la autoridad en este caso no encontramos absolutamente nada que indicara esa alteración esa modificación si nos vamos a la siguiente lámina por favor y nuevamente continuando con estas observaciones en las en las características encontramos huesos de formas distintas a los huesos que conocemos en el caso del pie continuando con el pie de la movemaría pero esta es distinta diferente en el caso del hueso calcáneo como podemos apreciar aquí haciendo uno comparativo entre la especie humana homo sapi y la momia maría pues encontramos una diferenciación en la en la característica anatómica entre estos dos huesos y ya con esta evidencia y nos indicaba efectivamente que esa criatura ese espécimen pues tenía una una conformación distinta a la especie humana y señalaron de que se había cortado imagínate nada más tener un hueso interno en el pie modificarlo de esa manera y no ver indicios de cortes de tejido falta de tejido discontinuidad en la piel pues cómo explicas que ese hueso sea diferente sea distinto entonces por más que han señalado que se le cortó que se modificó que se este que se alteró pues no no hay no tenemos la evidencia científica que así lo demuestre y eso es lo que hemos pretendido que se dé la continuidad en el estudio que vayan forenses especialistas médicos forenses si pueden ir los momiólogos igual que conocen las momias y sus características ir al sitio donde se encuentran estas momias y en situ dar un dictamen sobre el hecho de que pudiera estar alterado se les ha invitado a quienes están en contra de esto que vayan que lo hagan nosotros no tenemos ningún inconveniente y creo que de esa manera salimos de la polémica pero pues no han ido se han resistido a no ir porque no quieren que esto se siga no quieren que esto continúe y por un hecho como falso en base de sus opiniones si continuamos con la siguiente lámina encontramos precisamente que algunas estructuras anatómicas óseas no se corresponden propiamente a lo que conocemos con un pie humano en el caso de la momia maría las falanges del pie hay un conjunto de tres de ellas en lo que son las falanges distales de característica muy especial ya que agarran una angulación de 90 grados para apuntar hacia el piso una serie de almohadillas que se sitúan en la parte final de cada dedo esas armadillas son de tipo semicirculares hemos notado la presencia de huellas dactilares que se encuentran en la punta de estos dedos entonces es interesante esto y ciertamente muestra un desarrollo evolutivo de adaptación que permitía a este especimen a este ser de estas características el poder tener una caminata de bipedestación al hecho de que los dedos al ser muy largos si no tuvieran esta condición de la angulación de los dedos este en la punta de los dedos evidentemente al dar el paso los falanges impactarían directamente al piso al suelo entonces esto lo que hace es un punto de apoyo y de amortiguación a esos dedos largos entonces encontramos aquí un hecho de que si se tratase de algo elaborado pues quien lo hizo o quien lo haya hecho pues tendría grandes conocimientos en biomecánica en movimientos de especímenes de organismos vivos y tenemos el entendido de que esto lo encontró una persona sin estudios más que algunos básicos y que no tiene ningún conocimiento sobre anatomía medicina biología nada de eso entonces lo que nos lleva a pensar que evidentemente aquí estamos ante la presencia de un hallazgo importante esto en base a los estudios que hemos obtenido y a las evidencias que nos hemos encontrado en el transcurso de la investigación si pasamos en la siguiente lámina lo más lo más sorprendente y característico de esta momia maría es los dedos de manos y pies bueno aquí yo les había mencionado que la momia maría tenía esos puntos de apoyo en esos dedos angulados a 90 grados y tienen huellas dactilares lo más sorprendente de esto no es solamente el hecho de que podamos contar con cuerpos físicos con cuerpos que son propensos a ser estudiados a ser analizados sino también el hecho de que en la antigüedad hay referencias arqueológicas de la presencia de estas criaturas tridáctilas o de tres dedos a mí me sorprendió demasiado cuando recuerdo cuando llegamos a Perú y nos hospedamos en un hotel de Nazca me impactó mucho el hecho de ver una gran manta en una de las paredes del hotel donde había una gran cantidad de formas humanoides con tres dedos todo toda la tela este telar estaba tapizado con esos seres de tres dedos eso me llamó poderosamente la atención yo no conocía absolutamente nada sobre las culturas peruanas y dije pues esto no debe ser una casualidad y yo me aboqué a estudiar sobre esas culturas antiguas del Perú y me encontré cosas muy interesantes respecto a las representaciones de seres tridáctilos porque los hay y en demasía y no solamente en Perú sino en muchas partes del mundo se pueden encontrar estas representaciones de seres antropomóticos tridáctilos o de tres dedos incluso aquí en México que en México también tenemos estas representaciones cuando me me aboqué a estudiar este fenómeno de la presencia de heridades tridáctilas en las culturas antiguas y me enfoqué inicialmente en lo que en el Perú había de acuerdo de los estudios de arqueología y los petroglifos que existen en algunos puntos del Perú en algunos sitios en algunos lugares están datados en la antigüedad de entre 7000 a 3000 años y me me llamó mucho la atención porque eran los primeros registros que hay sobre entidades tridáctilas de hecho en Chichitara en Nazca no es Palpa entre Palpa y Nazca ahí hay una piedra donde está dibujado uno de estos seres de tres dedos entonces son de los primeros indicios de la antigüedad en el que se podía en el que se representaban estas criaturas estas entidades y posteriormente profundicé más mi investigación y encontré que habían telares hechos y dibujados a mano en una antigüedad de entre 1500 años antes de Cristo y que ya representaban estas criaturas de tres dedos entonces si vemos que a lo largo de la historia de las culturas antiguas o de la presencia humana en esas regiones ha habido estas representaciones o este interés de representar a estas criaturas a estos seres y continué mi investigación posiblemente el desarrollo de las de los telares empezó la cerámica los cerámicos también hay representaciones ahí pero mucho más atrás que los telares y los cerámicos están están las representaciones no un poquito después están las representaciones en áreas de campos desérticos de criaturas que tienen tres dedos como en el caso que presentamos aquí en esta lámina de esta de este ser de tres dedos encontrado en Chile apenas en el 2019 por un grupo de investigadores del cual este tengo contacto con ellos he platicado con ellos y presentaron este hallazgo y que fueron al sitio a través de de la zona desértica para llegar al lugar donde se encuentra este grabado y que mide aproximadamente veinticinco metros de largo y lo tomaron a través de un dron estuvieron allá constataron este hecho y posteriormente vinieron los detractores a decir que ellos lo habían hecho que lo habían elaborado para que que con ello este se sustentara este engaño de las momias telidáctilas y pues los atacaron de igual manera para su mala suerte de estos detractores revisando las imágenes históricas de google de google map desde el 2006 al menos ese registro de esas imágenes porque no hay más hacia atrás se ve la presencia de este geoglifo en esa área por lo cual evidentemente quienes fueron a tomarlo fueron a constatarlo no lo habían hecho entonces este pues fue una manera de querer desacreditar todo esto y queda evidente y patente de que allí hay un hecho relevante histórico respecto a estas criaturas pero lo más importante de esos de esos hallazgos arqueológicos pues hoy en día se ha tenido la oportunidad de encontrar estos cuerpos que ciertamente vendría a unir este pasado antiguo con esas representaciones y con la posible autenticidad la presencia y posible convivencia de estas criaturas con las culturas antiguas y eso y eso es lo que pretendemos determinar al hacer estos estudios en estos cuerpos ciertamente y yo como te lo dije en una plática que sostuvimos esto cambiaría totalmente la historia de la humanidad y ciertamente cambiar la historia de la humanidad no es de la noche la mañana eso va a llevar tiempo recordemos el descubrimiento de Galileo Galilei que llevó más de 500 años en aceptarlo pero igual se le tachó de loco se le tachó que estaba que no tenía sentido su descubrimiento pero al final de cuentas resultó verdadero ciertamente esto eso nos va a llevar tiempo igual poderlo asimilar y poderlo aceptar ahora bien este doctor nosotros cuando hablamos sobre este tema del cambio de la historia y del tiempo que a lo mejor va a llevar para que sea reconocido este hecho a nivel mundial sin embargo nosotros también podemos pensar que a partir del suceso la historia ya hizo ese cambio en realidad lo que lleva tiempo es aceptarlo ¿verdad? Sí, sí poder asimilarlo ciertamente ese hecho tendría que tener que ver más con nuestra con nuestra razón de ser evidentemente tendríamos que elevar nuestro nivel de conciencia exactamente eso iba que probablemente todo esto tenga que ver con el nivel de conciencia que pueda sostener o el grupo de personas que está recibiendo o los individuos que reciben nuevas informaciones o descubrimientos que de hecho se están dando mucho en la actualidad y hay algo también que nosotros empezamos a preguntarnos a partir de estos descubrimientos me tocó también hacerle una nota al doctor Pablo Enrique Sánchez García perdón García Sánchez y este hombre lo que me llamó mucho la atención cuando me contacté con él fue que íbamos a hacer justamente una nota sobre los descubrimientos de las piedras de ojuelos que también es un es un tema controvertido y ese día después él me pide disculpas porque habían encontrado una momia también ahí en México y lo que él me dijo a priori también es que justamente no lo daban a conocer porque iba a llevar cierta cantidad de días o meses o años poder confirmar para tener un fundamento cierto que ellos también tienen ese conocimiento de que en realidad son restos biológicos y que esto no esto que ustedes encontraron no sería lo único que se está encontrando ni lo que se va a encontrar o sea como que da la sensación que a partir de este último estos últimos meses estos últimos años los descubrimientos de vestigios de civilizaciones del pasado se están dando cada vez más y ese hecho nos está diciendo algo aclaraste algo sobre el tema de Perú y de estos símbolos encontrados en Nazca donde aparecen estos mismos seres me gustaría saber también tu opinión porque aparentemente no solamente estos seres han existido en un pasado no solamente estos seres como vemos han podido dejar vestigios han encontrado ustedes o la gente que ha hecho estos descubrimientos objetos algún artefacto que hubieran podido ser utilizados por estos humanos yo tuve la oportunidad de tener una serie de pláticas de charlas con Leandro Benedicto Rivera que fue la persona que descubrió estos cuerpos él me señala que ha encontrado ciertos artefactos en el sitio de hallazgo desde metales hasta piedras talladas con símbolos simbologías y elementos verdaderamente extraños sin embargo y pues lamentablemente dado la falta de interés de las autoridades por investigar esto por recuperar esto pues ha perdido mucho de estos hallazgos evidentemente pues se ha expoliado estos elementos y pues no vamos a conocer todo lo que conllevó o conlleva este descubrimiento más lo que hasta ahora conocemos y los cuerpos que tenemos para investigar tengo entendido que habría más de 50 cuerpos en ese sitio en ese lugar y pues conocemos muy pocos y sí habrían elementos de acuerdo a lo que me ha dicho el señor Landro Benedicto que está en base a sus pocos sobre muchas cosas que tendría que ver con algo tecnológico es hasta ahí donde él me ha revelado me ha dicho pero bueno no me consta ese detalle porque no no he sido no lo he visto solamente lo como mucho nosotros podemos generar hipótesis dar nuestra opinión en base al conocimiento en general y a partir de ahí bueno queda en eso pero la ciencia tiene que seguir avanzando lamentablemente muchas veces cabe el lugar de los investigadores independientes como en ese caso tuyo y de otros muchos que en realidad como que dedican parte de su tiempo labor esfuerzo e incluso también recursos económicos a una investigación que pareciera que no tiene mucho apoyo pero que de alguna manera la gente en general sí está interesado por saber sí está interesado por descubrir y hay algo más que a nosotros nos llama no sé si llama la atención pero que también podemos enfocar esto de la conciencia colectiva hay mucha gente que más allá o sea más allá de este tema científico en realidad muchas veces ha tenido sueños meditaciones o visualizaciones de estos seres y eso también involucra al bagaje cultural de una de una sociedad de una civilización donde nosotros estamos ahora siendo conscientes de que formamos una civilización global donde compartimos cierto tipo de interés de formas de ser como seres humanos y es curioso que también se comparte parte de esta información que a lo mejor no sé si viene del inconsciente si viene de percepciones que están guardadas en alguna parte nuestra porque de hecho aparentemente si miramos el origen de los vestigios en algún momento los seres humanos han tenido contacto con estas razas de hecho las han grabado en sus telares en sus cerámicas en las piedras ¿verdad? entonces hay una conexión que va más allá de la ciencia y que se escapa y que no se puede evitar sí sí definitivamente yo creo que ese aspecto pues tendría que profundizarse ciertamente hay un grupo de personas que se abocan a esos temas nosotros como profesionistas en el ámbito de la ciencia como biólogos médicos pues no vemos el aspecto de la evidencia de lo físico de lo que podemos analizar y de los resultados que podemos obtener y en base de ello poder determinar si se corresponde a una realidad lo que estamos investigando y pues yo creo que en esto evidentemente van a haber debería de haber la integración de todos estos grupos de personas con este interés de profundizar desde todo el ámbito de la investigación no solamente médica no solamente biológica sino también en ese en ese sentido que tiene que ver que tendría que ver con la conciencia como ha señalado y desde muchos aspectos desde muchos aspectos y no solamente perdón no solamente en este tema de investigación que te compete sino también en otro tipo de descubrimiento donde en realidad nosotros empezamos a ver facciones que generalmente se pueden presentar en dos grupos o sea los que están a favor y los que aceptan y los que no los que están de alguna manera tratando de que esto de hacer pensar que es una palacia de que es mentira de que es algo armado pero en realidad también podemos pensar que cuando se presentan estas polaridades en un tema tan importante y tan revolucionario como son el hecho de encontrarnos con estas evidencias perdemos todos y no llegamos a ninguna conclusión que bueno entonces sería poder unir e integrar como bien decís para en conjunto dejar de lado esas diferencias y llegar realmente a una conclusión más allá de esto yo creo que nuestros amigos que nos siguen y los grupos que se dedican a realizar este crecimiento desde la conciencia aceptan que la realidad está cambiando y a mí me gustaría saber qué es lo que pensás vos como hombre como individuo como persona de este hecho de si genera o si va a generar cambios en la conciencia también en el día a día o sea qué nos está diciendo esto desde tu lugar si bueno pues desde que tenemos los elementos para poder corroborar este hecho evidentemente considería un hecho histórico yo pienso que ya pues el tener esos cuerpos el que mucha gente haya tenido la oportunidad de poderlos apreciar de poder acercarse de poder estar ahí pues él ha cambiado totalmente la vida en ese sentido sobre el hecho de pensar que hay algo más de lo que nos han enseñado de lo que nos han dicho y de lo que nos están ocultando porque es una realidad esto para mí lo es porque lo he estudiado he estado ahí es una realidad que no conocía antes que me ha hecho explorar otras posibilidades desde mi punto de vista como profesionista y pues como persona evidentemente me ha ampliado el conocimiento no solamente de lo que lo que puedo yo estudiar o analizar sino también de mis creencias entonces evidentemente ante un hecho de esta magnitud tendrían que haber cambios positivos para muchas personas habrá quienes permanezcan inmovibles en sus ideas pero la realidad es que cuando se puede o se pueda esto comprobar en su totalidad pues vendrán paulatinamente los cambios esperemos que todos estos cambios sean para bien para beneficio de la humanidad y esa es mi percepción desde ese punto de vista de estos hallazgos evidentemente cuando nosotros a partir del año 1945 comenzamos un tiempo donde la física cuántica cobraba auge de lo material y poco a poco se llevó esos mismos conceptos cuánticos al nivel de la conciencia empezamos a darnos cuenta que los hechos en realidad no son no están dados para ser bueno que que se den solos y de forma aislada sino que están unidos a algo esto cuando nosotros hablamos de la conciencia es este tipo de unidad que en realidad es es un estado de poder saber algo totalmente básico por lo cual trabajamos que es de dónde venimos cuáles son nuestros orígenes en este caso hablando de este tema como humanidad quiénes somos y hacia dónde vamos desde tu lugar vos sentís que este descubrimiento puede empezar a darnos esas respuestas sí definitivamente porque tenemos muchas preguntas que nos hemos hecho yo particularmente personalmente me las he hecho cómo 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 explicar o cómo saber este o tener la seguridad de que grupos humanos en la antigüedad que lo único que buscaban es sobrevivir ante el medio en el cual se encontraban ante la naturaleza las adversidades lograron tener conocimientos amplios para la construcción de pirámides para la ubicación de ello que tenía que ver con las constelaciones yo creo que hay mucha duda respecto a cómo se logró todo eso evidentemente las ciencias como la arqueología la historia han atribuido esto pues al desarrollo humano de la conciencia y de la creatividad pero pues no es todo porque para llegar a ese conocimiento debe haber alguien que nos los instruya y nos nos dé a conocer y pues yo creo que aquí podríamos tener la respuesta a todo ello pero pues es un poco difícil estoy totalmente de acuerdo de que es como una punta de hilo donde uno va a ir como desarmando esa o armando la respuesta a medida que va tirando de ese hilo pero es interesante esto que vos estás planteando de que hay una probabilidad de que estos seres o estas razas hayan acompañado la humanidad y de alguna forma también la hayan culturizado a su manera en la construcción de lo que ha sido todos estos monumentos del pasado y a raíz de este comentario también se me viene a la mente el hecho de que también hay un preliminar sobre las hipótesis de quiénes serían o de dónde vendrían porque al principio cuando uno encuentra este tipo de vestigio donde vemos a simple vista que no se trataría de un ser humano enseguida lo calificamos de extraterrestre porque eso es lo primero que nos enseñan a nivel cultural o al conocimiento de una persona común que está acostumbrado a escuchar superficialmente estas cosas alguien que investiga profundamente entonces en el común de la gente algo que es totalmente distinto o algo distinto al ser humano ya lo califica como de extraterrestre pero también podría caber otra posibilidad o sea que estos seres si bien no son exactamente igual a nosotros los seres humanos pero también podrían venir de dentro de la tierra de hecho el común de lo que se escucha por ahí habla de que estos seres podrían llegar a ser en realidad intraterrenos ¿cómo te resuena esta idea a vos? si he escuchado muchas historias respecto a ello ¿no? pero pues ciertamente pueden haber posibilidades muchas posibilidades este para poder tener una explicación respecto a esto y ciertamente no nos hemos abocado en ese sentido porque lo que nosotros pretendemos en primera instancia es determinar la autenticidad de todo esto y yo creo que en base a que sea o se pueda determinar la realidad de esto evidentemente a partir de ese momento vendrán todos los cuestionamientos para buscar una explicación de la presencia de estas de estas criaturas indudablemente debe de haber muchas cosas que no comprendemos todavía o al menos las hemos escuchado pero no no hemos prestado quizá mucha atención respecto a ello y pues muchas veces nos queda ese sentir de la falta de elementos para poder concretar ese conocimiento más que nada yo creo que en ese sentido va sobre el hecho de que nuestro conocimiento todavía aún es muy elemental muy básico y estamos limitados yo creo que a varios niveles no solamente el tema de la ciencia sino el nivel de conciencia también que a lo mejor no aceptamos algunas cosas y nos estamos autolimitando para poder descubrir o llegar a nuevas conclusiones a mi respecto pienso que a lo mejor esto que estás comentando sobre que primero verificar el tema de los vestigios o de estas momias para después empezar con otras premisas a lo mejor se está dando todo junto a partir del suceso del descubrimiento todas estas preguntas surgen a la vez pero solamente con el tiempo van a ir demostrándose o no cómo es ese compromiso esa verdad que queremos buscar vamos a dar si te parece bien espacio a nuestros amigos de esta comunidad que puedan hacerte algunas preguntas al respecto seguramente que deben tener muchas para poder formularlas y tenemos hoy también un invitado que me gustaría que conocieras que va a compartir con nosotros algunas de sus preguntas lógicamente en en este ámbito de cordialidad vamos a ver si se encuentra aquí a ver ok bueno creo que va a hacer una formular una pregunta escrita porque bueno ahora se ha cortado su transmisión el tema de internet no sé allí en México pero aquí hemos tenido varios inconvenientes al respecto y nos ha costado un poco esto de de conectarnos sí igual aquí un momento si alguien tiene una pregunta para hacerla nuestro invitado si no vamos a continuar no por ahora no bueno aquí te envían el mensaje de que quieren felicitarte por tu exposición le agradezco la felicitación él tiene experiencias Rodolfo López de contactos físicos directos con otras civilizaciones por lo tanto como esto se trata justamente de vestigios de razas no humanas se siente bueno muy interesado por por todo lo que estás exponiendo aquí sí gracias sí este hay muchas cosas que estamos todavía por por descubrir bien bueno si querés podemos continuar con algunas diapositivas más o si querés comentar o compartir algo más sobre lo que estábamos diciendo bueno adelante bueno pues este pues hasta ahora hemos comentado lo que se ha hecho respecto a estas investigaciones y la necesidad de que se hagan se continúen con los estudios evidentemente hacer nuevos estudios tenemos la certeza de quienes lo hemos estudiado de que esto se trata de algo genuino real lo escuchamos doctor si quiere continuar con la exposición no sé si me alcanza a registrar si me alcanza a escuchar si si te escucho no sé si me escucha a mí ¿sí? ¿Hola? si ahora lo estoy escuchando ok perfecto este bueno vamos a continuar con unas diapositivas más en lo que haya sale alguna pregunta por parte de de quien nos están siguiendo la transmisión y pues hasta este punto hemos llegado con los estudios anatómicos de de la momia en este caso la momia maría lo que nos parece elementos interesantes de digno de de un estudio pretender este descalificar algo de lo que uno no ha estudiado pues ciertamente no es correcto porque como como puedo tildar algo de fraudulento si no me he dado la tarea de estudiarlo de investigarlo pero bueno siempre hay este grupo de gente este detractora pues que piensan que con sus opiniones pueden este tirar una investigación o o hacer de menos algo que se que se está estudiando pero bueno no es tanto como para dar importancia verdad porque lo que al final de cuenta importa es que se hagan estos estudios estos análisis y eso es lo más importante y pues en eso estamos se me ocurre también preguntar el hecho de que esto es algo totalmente nuevo creo que hay algunos precedentes pero no no tengo conocimiento no sé si así si así lo tenés esto sería una especie de arqueología extraterrestre se podría definir de esa manera han pensado en eso en el tema de darle un nombre a esta investigación si yo yo he pensado seriamente en este tema evidentemente esto no lo tomaría como parte de de su campo de estudio al menos por mucho tiempo la arqueología porque recordemos que la arqueología se aboca al estudio de de las civilizaciones antiguas humanas sus avances sus desarrollos esto no sería tomado en cuenta por parte de esa de esta rama evidentemente tendría que haber otra que pueda interesarse en en conocer investigar profundamente esos elementos que hasta el día de hoy la arqueología tradicional ortodoxa no nos ha explicado al bien de que se trata hay mucho a falta de conocimiento o quizás si lo sepan pero no se arriesgan hablar sobre ello recordemos que hay elementos de la arqueología que que no se pueden explicar por sí mismo como un un solo hecho de avance del hombre pues por sí mismo sino que es un conocimiento más profundo que pues alguien o algo debió haberse instruido entonces evidentemente aquí habría que desarrollar un nuevo campo de investigación investigación un nuevo campo de investigación con nuevos conceptos y ocupar de alguna manera los espacios que las estructuras bueno justamente no están permitiendo que esto fluya a través de las evidencias es como también un poco el tema de ovni o el tema ufológico que en realidad oficialmente no se acepta no se da a conocer pero todo el mundo sabe de qué se trata o ha visto luces o ha tomado alguno de estos objetos es como que sería más bien que los hechos mismos los fenómenos que se dan están siendo mucho más protagonistas en sí mismo que aquellas estructuras que ya lo mejor están no quieren no quieren hacer un espacio para dar ese reconocimiento y por lo tanto tampoco estudiarlo pero es algo así como que la ficción está superando la realidad en este caso los fenómenos están superando las estructuras dadas y se necesitan otros espacios porque ya está formando parte de la realidad por mi parte pienso vamos a ir viendo día a día qué es lo que sucede pero en base a lo que estamos viendo cada vez más vamos a empezar a encontrar vestigios sobre todo ahí en México sé que algo de eso tenés el conocimiento de todos los vestigios arqueológicos o de evidencias de otras culturas no humanas que se están dando en este tiempo querés comentar algo sobre eso pues ciertamente no estoy muy adentrado en ese tema porque pues lo mío es la parte de la biología mi interés es de de la investigación pues no no me no le he prestado suficiente interés o importancia a ello pero evidentemente hay quienes sí están este trabajando en esos hallazgos en esos descubrimientos entre muchas cosas pues habrán elementos que puedan ser auténticos originales pero también recordemos que hay muchos elementos que contaminan estos hallazgos pues también hay elementos fraudulentos que despirtúan o tratan de despirtuar todo esto pues sí hay que ser muy cuidadoso en ese sentido en esas investigaciones para no caer en una situación así que porque al final de cuenta con el tiempo si se descubre que no es cierto que es un fraude pues ciertamente queda uno expuesto en su credibilidad en su profesionalismo entonces sí esos son temas que sí cuestan trabajo son muy delicados para todos son temas muy delicados y es verdad yo creo que no solamente el tiempo sino que las investigaciones serias son las que van a llegar a término pero bueno es algo que está sucediendo que es una realidad y que bueno iremos estando atentos a todo lo que se refiere a este tema te seguiremos acompañando como también escuchando otras otros análisis y comentarios y opiniones de la gente aquí bueno me envían también un comentario especial sobre el hecho de que por ejemplo Rodolfo López dice y te comenta directamente que en estas experiencias de contacto que ha tenido ha visto estos seres tal como se describen y tal como estos vestigios aparecen ¿no? así que bueno agradecemos a Rodolfo ese comentario que nos acerca que es un poco esto que que acercamos que sobre la opinión de varias personas que han tenido o sueños o contactos o experiencias o visualizaciones en meditación de seres muy parecidos a los de las momias de Nazca sí claro sí nos agradece la aportación de tus experiencias bueno y nosotros te agradecemos a vos toda la disposición de acercarte a nuestro canal de amablemente de poder brindar con generosidad toda esta información la gente nuestros amigos llegarán también a sus propias conclusiones los animamos a que vayan preguntando reflexionando también internamente sobre este tema en particular y estaremos pendientes de todas aquellas cosas que también puedas acercarnos en en otra oportunidad sí claro yo estoy en la mejor disponibilidad de de poder este continuar difundiendo divulgando los hallazgos que se vayan obteniendo para conocimiento de quienes nos siguen la transmisión actualmente hay dos universidades del Perú que continúan con la investigación evidentemente nosotros ya no tenemos injerencia en ello en en la investigación lo que pudimos hacer el alcance que logramos tener pues es lo que hemos estado divulgando presentando llegará el momento en el que ellos estos profesionistas investigadores científicos de sus aportaciones de lo que ellos están ahora investigando y estudiando y ello pues va a dar la pauta para que podamos entender y comprender un poco más estos hallazgos de estos cuerpos y cual sea el resultado que sea pues se va a decir se va a mencionar y pues ya veremos que repercusiones pueda tener a futuro así será seguiremos pendiente y por supuesto que seguimos acompañando ayudándote en la difusión también pensamos que cuanto más información tengamos mejor vamos a poder conocer y comprender los sucesos que nos tocan vivir y en esta oportunidad el hallazgo de las momias de Nazca cuál es su origen y cuál es el mensaje con este descubrimiento para todos nosotros muchísimas gracias por tu compañía quedas invitado para una nueva oportunidad y te deseamos lo mejor también en tu crecimiento en este estudio e investigación gracias por tu aporte José muy bien muchísimas gracias te agradezco la invitación y estoy en la mejor disposición para más adelante cuando tú gustes poder tener una de estas charlas interesantes serás siempre bienvenido a nuestro canal bueno muchísimas gracias agradezco saludos bueno amigos como verán este tema de más interesante ha sido mucho lo que nos ha compartido el doctor José lo que nosotros queremos decirles a ustedes también es el agradecimiento porque siempre están acompañándonos en cada propuesta que realizamos y no es fácil realmente poder acercarles la distancia el internet bueno la tecnología que a veces se acomoda o no pero bueno la mejor de las disposiciones siempre la tenemos para ofrecerle cada día mejor a ustedes todos estos temas y acercárselo con la mejor de las intenciones esfuerzo y valor bueno hasta aquí llegamos con la transmisión del día de hoy los espero nuevamente en otra oportunidad y desde ya les doy el agradecimiento desde nuestro canal Reino de Ángeles y en este programa tan especial de SOS Humanidad El Legado muy buenas tardes buenas noches a todos ustedes gracias gracias